Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Plata vs. Zombies 2, episodio número 40, chicos, y vamos a continuar por donde lo dejamos, el regreso, y lo vamos a dejar por donde lo continuamos, perdón, espérate, y lo vamos a empezar por donde lo dejamos en el episodio pasado, en el episodio pasado, chicos, chicas y chicas, lo que hicimos fue jugar arena, y bueno, ahorita, mira, que esto es doble joyas, el doble monedas, vamos a obtener esta oferta, claro que sí, tenemos que pagar, no, no, ¿verdad? ¿Te imaginas que tenemos que pagar joyas para obtener esta oferta? Sería muy XD, literalmente, esto, a ver, a ver, está cargando algo aquí en la pantalla, pero bueno, en el episodio de hoy, lo que me gustaría hacer es jugar a la búsqueda de Penny, chicos, pero bueno, vamos a ver esta oferta, que supongo que es algo pago, esto, gana por dos gemas, te queda un día y tal, ok, este, ajá, ajá, gana hasta 2190 y pico, gemas, esto cuesta, ¿qué es esta broma? Mira, me da flojera leerlo, literalmente, no te voy a mentir, no te va a mentir que me da flojera leerlo, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, este, ¿dónde es que está la búsqueda de Penny? Aquí, justamente en el medio, Dios santo, estoy un poquito ciego, ¿no? Bien, este, no, ya, 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 deja de ofrecerme ofertas, plantas versus zombies, demasiado, demasiado por tu parte, entonces, bueno, vamos a jugar a la búsqueda de Penny, chicos, que lo dejamos por acá, en el episodio pasado, mira, se guarda, yo pensaba que no se guardaba, bueno, vamos a jugar esta, esta partidita por acá, claro que sí, dificultad tal, este, vamos a jugarla para ver qué onda, vamos a jugarla, espero, espero, por favor, que, que, que ganemos aquí, este, sería fabuloso para ver qué pasa, si llegamos al, al zombie al 100%, sobrevive, durante tanto tiempo, sobrevive sin plantar colonias en el modo de Dave, ay, Dios santo, no puede ser, ventaja es jalapeños, dispersa jalapeños hasta, eh, 25 segundos, ok, vale, este, vale, excelente, esto va a estar muy XD, chicos, esto va a estar XD, Ah, es que tengo que poner yo las plantas, no puede ser, bueno, bien, vamos a poner esto por acá, claro que sí, bien, perfecto, esto, esto no sé lo que hace, chicos, no sé lo que hace esta vaina, no sé lo que hace, ay, a la madre, qué interesante, bueno, esto, ponemos esto por acá, eh, necesitamos a este por acá, a este muchachito por acá, vale, cool, vamos a ver si la bola esta de hielo es capaz de aniquilar a estos muchachos, este, más o menos, más o menos, eh, poquito a poquito, suave, suavecito, bien, vamos a poner a este muchacho por acá, claro que sí, bien, perfecto, echamos para atrás a este, claro que sí, eh, ponemos aquí a la vaina esta, a la vaina esta con este, bien, perfecto, excelente, vamos a ver qué logramos hacer con, 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 con este daño, ajá, y vamos a ver qué logramos hacer con este, ajá, poco a poco, esto, esto parece un jueguito ya, bueno, siempre ha sido un jueguito, no, no les voy a mentir, pero, ey, estamos sobreviviendo sin, sin, aunque no te lo creas, le estamos sobreviviendo, chicos, qué cosa tan chévere, bien, tenemos aquí a la, a la, a la, a la vaina esta que, que está, que está ahí viviendo, está, está ahí intentando lo mejor que puede, lo está intentando, chicos, se lo prometo, lo está intentando, este, por favor, ya, ya, suficiente, suficiente, brother, suficiente, de verdad, ya, alright, alright, ponemos a la vaina esta acá, claro que sí, bien, perfecto, eh, co lequua, esto, vamos a ver si logramos a, nah, le vamos a lanzar, obviamente le vamos a lanzar un rayo a todos estos muchachitos, claro que sí, bien, perfecto, excelente, 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 Vale, 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 vale Bien, bien, cool, bien, cool, bien, cool Mira, yo les voy a lanzar esto a todos estos muchachos Porque si no, la cosa va a estar complicada No lo siguiente No se van a comer esto, amigos, te los prometo Te lo juro, te lo juro que voy a hacer todo lo posible Porque no se coman esto, de verdad De verdad, brother, de verdad Mira, los lanzo a todos para el carrizo No pasa nada si me gasto más de lo necesario Se los prometo, se los prometo Se los prometo, no me interesa No me interesa que este muchacho me lance vainas Voy a poner esto por acá, claro que sí, bien, perfecto Ay, perdón, 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 activé esto sin querer No puedo desplantar plantas, eso es lo feo Dos, uno, bien, perfecto Perfecto, lo hice, lo hice Me gasté muchas monedas Pero es que me quería llegar hasta el 100% de esto de los zombies Para ver qué onda Para ver qué era 100%, 20% de ZPS No sé cuál es la mejora de esto Pero, o sea, de verdad Consigue más ZPS para encontrar al Dr. Zombie Ok Ok, vale Ya creo que lo encontramos Fíjate Yo iba a jugar a la búsqueda de Penny Yo pensaba que, bueno, vamos a jugar desde nivel 1 Pero no Si llevas una racha de victorias Este, puedes encontrar al Dr. Zombie Qué loco Ahora que está listo Le podemos dar a jugar Ah, mira Vamos a jugar a jugar Un jarapeño de dificultad Por favor, tampoco soy tan pro Este, pero sí Tengo plantas pros Me gustaría jugar con las lanzamentas Ahora que lo pienso Porque las flores lunares Ya lo he intentado antes Y no me salía bien en la búsqueda de Penny No te voy a mentir Pero las lanzamentas son poderosas Sobrevive si plantas Sobrevive y vacía las 7 barras de salud Del Dr. Zombie En 3 minutos ¡En 3 minutos! Ok Te voy a estar complicado Complicadito, complicadito Sí, sí, sí Se los prometo Bueno, amigo Amigo Mira, me pusiste A esta mega guisantralladora Entonces yo voy a jugar Con la apaciguamenta Fíjate Juego con ella Con la fe De que va a salir todo bien Tengo la fe Y ojalá Que salga todo bien Vamos a tener aquí Al tornillo tiempillo Solo por si acaso Tenemos a este Y tenemos a la repetidora Claro que sí Bien, perfecto Excelente Este Vamos a tener fe Y vamos a intentar De que De que por favor Este Todo salga a pedir de boca Claro que sí Esto Y me gustaría Tener a esta Repetidora aquí A esta repetidora aquí Y a esta repetidora aquí Claro que sí Vamos a poner a otro A otra de estos Girasoles Porque soy una persona Que le gusta invertir soles Literalmente Sé que a veces No es bueno Quedarte sin nada Pero me gusta Poner el dinero En movimiento Sabes Y bueno Ahorita como acabamos De perder uno de estos Entonces me parece Sensacional Literal Bien Vamos a ver si podemos Aniquilar a estos muchachos Claro que sí Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Excelente Excelente Bien, cool Bien, cool Bien, nice Eso me gusta Me gusta y me apasiona Excelente Excelente Vamos a poner esto por acá Claro que sí Bien, perfecto Excelente 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 Bien, bien Bien, bien Bien, bien Generamos una buena cantidad De soles Literal Literalmente No te voy a mentir Ajá 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 Vale, vale, vale Vale, vale Eso es Me gusta Me gusta Me apasiona A la madre Esto sí me encanta Mira la pasigua menta La está partiendo No lo siguiente Brother No No, no, no No, no, no Esto no es normal Esto no es normal What the fuck What the fuck Brother What the fuck Amigo Esto sí que es Muy XD No puede ser No puede ser Que la pasigua menta Esté partiéndole la madre A todos estos muchachos Ahí a la madre Ahí a la madre Ahí a la madre No puede ser Yo solamente agarro Pongo Agarro Pongo Bien Agarro Pongo Agarro Pongo Ajá Agarro Pongo Agarro Pongo Vale, excelente Uy, cuidado Me salió Me salió hasta una oferta Vale, 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 vale Eso es Eso es Literalmente ya Ya lo matamos Lo aniquilamos chicos No te voy a mentir No te voy a mentir Esto ya fue otro nivel Esto ya Ya es Ya es Ya es abuso Ya es abuso esto chicos Perdón Perdón chicos Pero esto ya es abuso Literalmente He He pasado el juego Lo he pasado Me lo he pasado chicos Disculpenme Pero Es Es la verdad De verdad chicos What the fuck brother What the fuck What the fuck No me interesa Que Me chupa un huevo Que te lleves mis soles brother Es que ya lo tengo todo Es que ya lo tengo todo brother Literal Literal Amigo O sea Estamos hechos Estamos hechos y dispuestos Ganamos joyas Ganamos diamantes Ganamos todo Todo está hecho Listo Fácil Sencillo Para toda la familia Amigo Fácil Sencillo Listo Eso es Eso es Ya está hecho Bien Vamos a ponerle a este Las vainas Porque si no La cosa Si que se va a poner Un poquito más fea De lo que está Este Vamos a ver Si podemos poner esto acá Y esto acá Claro que si Necesito este Este nutriente Claro que si Bien perfecto Me llevo a este Claro que si Mira aquí hay otro Hay otro nutriente por ahí Entonces vamos a ponerlo Vamos a Poner a esta acá Para llevarnos a este nutriente Por aquí Claro que si Y listo Ni siquiera sé lo que pasó Amigo Ni siquiera sé Y le gané La apaciguamenta Cuando yo vi a la guisantralladora Ahí Listo Y listo Fácil Para toda la familia No sé No sé qué clase De cartas Me gané Pero Vamos a ver Que ganamos Vamos a ver Este Ganamos algunas joyas Quizás sí Quizás no Porque yo vi ahí Que recogimos algunas Muchas joyas Eso sí Capaz No recogí Algunas otras Muchas joyas Porque es que Yo estaba tan atento De De ganar la partida Que bueno Este Solamente veía las cosas Así Revoloteando Por ahí Veía las cosas volando Se me pasaron de seguro Algunos muchos nutrientes Y tal Entonces bueno Sé que no vamos a poder Desbloquear a la Mega guisantralladora Oye No sé por qué Cada rato Le cambio el nombre Y justamente Me sale a cada rato A ver Mega guisantralladora Exacto Mega guisantralladora Quizás no la podamos Desbloquear en esta ocasión Pero estamos Obteniendo Varias cartas De ella Que Oye Es muy cool Es muy cool Que estemos cada vez Más cerca De poder desbloquearla Este Yo digo que En la siguiente ronda Que la oferten La tendremos Sí o sí Literalmente Lo mejorcito Que Lo mejorcito Lo mejorcito Chicos Bien Esto Lo que sí me gustaría Sería Que por favor Me dieras diálogo final Para ver qué onda O si no hay Bueno Está bien Lo acepto ¿Será que habrá Alguna otra etapa En la búsqueda de Penny Que después de haberle ganado El Doctor Zombie Pase algo O tenga que empezar Desde cero otra vez Pelea contra Doctor Zombie Con este Ah ok Ok Después viene Jalapeño 2 Oré Orá 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 El Jalapeño 1 No fue nada Contra nosotros Vamos a ver El Jalapeño 2 El Jalapeño 2 Ya agarra confianza Chicos Con la pasigua menta Cualquiera agarra confianza ¿Verdad? Esto Vamos a ver Con el Caramel Con el Con la dificultad Esta 2 Va a ver qué onda Se olvide desimplatar En las colonias Ok Lo de siempre Este Vamos a ver Ventaja de hipercuración Curra de las plantas 50% Ventaja Casilla Potenciadora Que es lo que hace Dispersa una casilla Potenciadora De un solo Uso Cada 30 segundos Casilla potenciadora Ventaja Frijol solar Zombie Aplica Frijol Solar Inflija Hasta 1.250 50 a los jefes durante 30 segundos No, mira, me gusta más este Que pone este jalapeño Al azar, me gusta Esto usamos lo mismo que habíamos utilizado Antes, claro que sí, y literalmente En vez de poner una vaina, ponemos A la mega guisantralladora Y que literalmente Ella se encargue de partirle la madre A todos estos hijos de su mamá, ¿no? Literalmente eso Bien, no tenemos suficientes De estos, entonces Antes de poner eso No, brother, no Ay, no tenemos Dios, no puse la repetidora ¿Por qué no puso la repetidora? Eso me pasa por no verlo Esto Bien, vamos a poner a esta por acá A esta por acá Y a esta por acá, pero Tampoco me hace mucha ilusión Sinceramente, pero bueno Intentémoslo, a ver A ver qué logramos ¿Vale? Este Lo suyo sería poner varias guisantralladoras Porque si no Este, la cosa va a salir mal Entonces, bueno Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué logramos Bien, excelente Bien, excelente Excelente, excelente Excelente Vamos a ver si logramos obtener alguna Mucha cantidad de soles Por acá Porque necesitamos la mega guisantralladora Claro que sí Bien, perfecto Excelente Eso es Ecolecua Claro que sí Bien, perfecto Me gusta Me encanta Me apasiona Este Ecolecua Claro que sí Eso me gusta Eso me encanta Eso me apasiona Vamos a poner a este por acá Claro que sí Bien, perfecto Y vamos a poner a este por acá Alright 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 Vale, vale, vale Poco a poco Poco a poco Vamos a ir poniendo a este muchachito por acá Claro que sí Bien, perfecto Uy, perdón Es que siempre obtengo estas cosas Ajá En el peor momento Vale Este Vamos a poner a este muchachito por acá Claro que sí Bien, perfecto Excelente, excelente, excelente Tenemos soles Me gusta, me gusta Me apasiona Vamos a ir obteniendo alguno de estos Claro que sí Bien, perfecto Excelente Me gusta, me gusta Me apasiona Claro que sí Eso es Me encanta Me encanta Vale, vale, vale Poco a poco Ya estamos obteniendo nuestros nutrientes Los nutrientes son lo mejor Son lo mejor del mundo Son lo mejorcito que hemos obtenido hasta el momento La Mega Gizantrayadora está dando Se está luciendo literalmente No te voy a mentir Se está luciendo la Mega Gizantrayadora Lo mejorcito del mundo Chicos Lo mejorcito Lo mejorcito Vale Bien, excelente Vamos a poner a este por acá Y a este por acá Claro que sí Para poder dominar a todos estos muchachos Claro que yes K Excelente Vamos a activar esto acá Y activamos este para acá Y después ponemos esta acá Y después ponemos esta acá Y poco a poco ya estamos hechos Vale Bien, excelente Vamos a poner esto acá Y poner esta acá Y obtenemos esta No, no quiero quitar nada No puedo agarrar este nutriente Porque tenemos que llenar esto Claro que sí Bien, perfecto Tenemos que agarrar otro nutriente más Claro que sí Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto No podemos obtener otro nutriente Porque tenemos que gastarlo Lo que tenemos lleno Bien, perfecto Eso lo hicimos Claro que sí Cool Cool, 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 cool Bien, bien, bien Ponemos, ponemos Ponemos, ponemos Ponemos, ponemos Ponemos Vale, vale Sin mayores complicaciones Este le estamos poniendo otro más Claro que sí Obtenemos monedas Este Ponemos a otra Gizantrayadora Claro que sí Sin ningún tipo de problema Ponemos a otra de estas vainas Este Ponemos a este por acá Claro que sí Otra Gizantrayadora Bien, perfecto Excelente Vamos a poner otra de estas Claro que sí Eso me gusta Claro que yes K Me encanta Bien, perfecto Ponemos a este por acá Y a este por acá Este Ok, no tenemos tiempo No tenemos tiempo para poner esto No tenemos tiempo De verdad De verdad Este es otro nivel Chicos Este es otro nivel Otro nivel Maribel Otro nivel Se me pega el teléfono Se me pega el teléfono No puede ser De verdad Esto es una locura Chicos Una locura De verdad Oye Esto Esto es otro nivel Chicos No te lo voy a mentir No te voy a mentir De verdad Si quieres Si quieres de verdad Ganar Este En esta ocasión Pura Mega Gizantrayadora Y apaciguamenta Literalmente Eso es lo mejor Eso es lo que vive Eso es lo que acontece Chicos Aquí Eso No No puede ser No te puedo creer Que hayamos ganado Esto Este es otro nivel Otro nivel Chicos Otro nivel Ganamos Dos jalapeños De dificultad Dos jalapeños De dificultad Imagínate Bien Excelente Tenemos cinco Vale Cool Este Ya casi Desloqueamos Para otro Mira Ganamos 15 de la Mega Gizantrayadora Me encanta Me gusta Me apasiona La búsqueda de Penny Me está dando Varias Varias Cartitas de Mega Gizantrayadora Literal Me gustaría jugar La de jalapeño 3 Este Para ver Que onda Para ver Que acontece Para ver Que sucede Eso si Veo que se me pegó Un poquito Con la dificultad Dos Quizás se me pegue En la dificultad Tres La verdad Pero bueno En fin No hemos perdido Ninguna en la Búsqueda de Penny Pero creo Que tendríamos Que gastar Una de las Cajitas Y creo Que ya no Tenemos O sea Cinco Cajitas De Energía Y creo Que por ahora Por el momento No tenemos Creo que Tendríamos Que guardar Para el Siguiente Episodio Diría yo Pero no me hagan Mucho caso Literalmente Este Entonces Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Oye Este anuncio Es larguito ¿No? O sea Sentí que este Anuncio pasó Demasiado largo Porque sentí Que hablé 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 Y no paré De hablar Y me seguí El anuncio Y seguí Y seguí Y bueno En fin Esto A ver A ver A ver Me pongo aquí Claro que sí Ah mira No tengo que gastar Nada Según Creo Esto Bien Vamos a Si lo ganamos Podríamos obtener 20 cartitas más De la Mega Giza Entrayadora Que obviamente Son bienvenidas Y ver Este Y estar un pasito Más cerca Por lo menos Por la mitad Más o menos Para obtener La Mega Giza Entrayadora Que fíjate tú Que cada vez Estamos mucho más cerca Y Oye Me gusta Me gusta Me gusta que Oye Sinceramente Me siento orgulloso De como estamos Llevando esta serie Como estamos llevando Plantas vs Zombies Dos el regreso Porque Estamos obteniendo Todo tipo de mejoras Y me encanta Mira fíjate tú Que nos redujeron La cantidad de espacio Que podemos tener De plantas Pero bueno No pasa nada Simplemente vamos a tener A Tomillo Tiempoillo Y a Y a No sé qué cosa A la repetidora Tenemos a la repetidora En vez de a la No Vamos a tener a la vaina Me gustó tener la vaina Más que la repetidora Bueno En fin La vaina es porque Me hizo sentir Un poquito más libre ¿Sabes? En cuanto a elegir En cuanto a A elección de De A distribución de espacio Por así decirlo Esto Vale Fíjate tú Esto está complicado ¿No? Entonces Bueno Vamos a tener esto acá Esto acá Esto acá Y esto acá Claro que sí Esto es la única forma Que tenemos Para Poder Pegarle Desde todas partes Ojalá que no me disparen A la mega Gizentralladora Es lo que menos Me gustaría que pasara Este Pero bueno Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué Sucede Bien Excelente Logramos dispararle Claro que sí Bien Perfecto Eso me gusta Me gusta Me apasiona Poco a poco Poco a poco Esto Necesitamos Eso sí Una buena cantidad de soles Vale Cool Bien Perfecto Excelente Vamos a ver si podemos Tener una de estos Claro que sí Eso es Vale 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 Bien Perfecto Vamos a ver si podemos Echarlos para atrás Claro que sí Este De una buena manera Ajá 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 Bien 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 Perfecto Excelente 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 Esto Vale Vale Cool 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 Perfecto Excelente 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 Mira 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 como poco a poco Vamos a ir tratando De aniquilarlos A todos estos muchachos Claro que sí Bien Perfecto Vamos a ver si podemos Aniquilar a estos muchachos Así de una manera Fácil Así para toda la familia Excelente 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 Bien cool Bien cool Bien cool No importa que Que no Que no Hayamos llegado Todavía Este La broma Se puede Se puede Hacer Se puede Hacer Se los prometo Chicos Se los prometo Se los prometo Se los prometo Se los prometo Que podemos Hacerlo Se los prometo Chicos Bien cool Bien cool Bien cool Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Vale Llegaremos, llegaremos Ahora no, ahora no No, no superaste al Doctor Zombie No puede ser, no lo hicimos Me lo esperaba Lo que pasa es que no tuvimos suficientes soles Por así decirlo Podría decirse eso, que no tuvimos tantos soles Y empezó muy fuerte desde el inicio Posiblemente Eso, posiblemente pasó eso chicos Pero bueno Vuelve en 5 horas Vuelve en 5 horas este Doctor Zombie Y la verdad me caes mal brother, me caes mal De verdad Bueno vamos a reclamar todo, vamos a reclamar todo lo que hemos obtenido Que de verdad no es poco Hemos obtenido 3 gemas, 2 mil monedas y 2 mentitas Que está bien, me gusta Que hayamos obtenido todas estas cosas Este Estuve buscando Sobre la plantita que estaba aquí en arena Pero La verdad es que no encontré nada Chicos, no les voy a mentir Entonces, bueno chicos Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartelo, comenten Dejen si me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos en la siguiente Bye 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 I'm still a child at the bone Cause I'm a merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child at the bone And I'm a merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm a merry-go-round ¡Gracias!